Desde el 2017 es vigente y hemos tenido reducción en partidas sobre todo de gasto corriente, como son los viáticos nacionales y el extranjero. El viático extranjero está completamente restringido en combustibles, en papelerías, en consumibles. Todos esos renglones de gasto son a los que se ha logrado hacer un ajuste importante y se prevé que para el segundo semestre de este año se hagan aún más austeras las políticas de gasto público. ¿Cuánto se ha ahorrado hasta ahora y cuál no se piensa ahorrar? ¿Cuál es la proyección que se tiene pensado para este año en ahorro? Aproximadamente son los mismos 600 millones de la meta original, pero es de todo el año. ¿Esto no ha trastocado el funcionamiento de la administración estatal? Es decir, al ahorrarse el gasto, ¿no implica que se deje de hacer algo para el funcionamiento? No implica que se deje de hacer, pero sí implica que los titulares, en apoyo con sus directores administrativos, tengan que hacer una asignación mucho más eficiente del recurso. ¿No implica todavía ajuste personal de confianza? No. No, hay contemplado un ajuste a la plantilla laboral. Ni en el segundo semestre. No, no en este año.